Tal como lo anunciaron, representantes del Frente de Defensa por la Construcción del Hospital El Carmen y trabajadores de construcción civil se movilizaron hacia la direza y gobierno regional. La noticia está cubriendo la información de la protesta del Frente de Defensa de la Construcción del Hospital El Carmen. Precisamente han salido ya a marchar en la calle Real para pedir que la construcción de este hospital se inicie de una vez para que puedan ser beneficiados los pacientes y los que acuden a este nosocomio. Estamos llevando a cabo la movilización por el único objetivo que estamos exigiendo ya que se inicie la obra del Hospital El Carmen. Es un hospital especializado que va a ser en beneficio de toda la población y sobre todo madre y niño. La representante del Frente de Defensa por la Construcción del Hospital, Nola Núñez, lamentó la ausencia del director de salud que no las recibió, sino por lo contrario les cerraron las puertas. El señor director de la Dirección Regional de Junín no está presente, no nos ha recibido, ha cerrado sus puertas. Entonces, una vez más nos damos cuenta que hay miedo a la población, hay incapacidad de gestión de trabajo y es más, él claro, como no es de Huancayo, no le importa la salud de la población de Junín. ¿Con ustedes también están marchando los de construcción civil? Sí, también ellos nos están acompañando desde el primer momento que iniciamos la lucha, gracias a los compañeros de construcción civil, también estamos hoy en la marcha exigiendo todos los derechos de la salud de las personas. ¿Y a dónde se dirigen ahora? Hacia toda la calle Real, hacia el gobierno regional. Tras varios minutos de no ser recibidos por las autoridades del gobierno regional Junín, los protestantes se retiraron del lugar anunciando un paro regional para los siguientes días. ¡Construcción del diario!